Biden se hunde cada vez más y es que se ha llevado a cabo una nueva encuesta en cuanto a la aceptación que tienen los mandatarios federales y bueno, en medio de todo este conflicto militar entre Rusia y Ucrania y sobre todo la mala gestión que ha tenido la administración de Biden, pues que ha golpeado, ha lacerado a su misma economía, a su misma población en las que tiene, pues sí, por primera vez e históricamente desabastado el monstruo, el gigante, el más grande de todos Estados Unidos ha enfrentado lo que tanto criticaba, se volvió en gran parte pues una problemática como la que enfrentó Venezuela hace un par de años, en la cual los supermercados, en muchos productos esenciales de la canasta básica, pues se ha visto un desabasto marcado y en los que no hay un desabasto están los precios por las nubes Bueno, esto ya le cobró factura a Joe Biden y es que en la última encuesta se ha reportado que solamente el 31% de los habitantes de Estados Unidos está de acuerdo con la continuidad de Biden, está de acuerdo con la política del mandatario nacional. Esto contrasta sobre todo cuando el más despreciado hasta hace un par de años habría sido Donald Trump, pues tuvo y tiene mejores números de aceptación que los que marca actualmente Joe Biden. Esto pues claro que eclipsa un posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Pues sobre esto y más nos va a platicar Aarón Díaz. Aarón, ¿cómo estás? Buen día. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video más. Hola, ¿qué tal? Publio, también a ti te saludo porque luego me regañan en los comentarios diciendo que yo no mando saludos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar viendo este video y hoy es un día histórico. Biden está haciendo historia, pero realmente no por algo positivo, es por algo sumamente negativo. Y es que Joe Biden se sigue hundiendo en las encuestas de aprobación, sigue yéndose a la baja. Y es que el día de hoy están sacando una nueva encuesta donde Joe Biden está por romper hasta a una nada de romper la cifra del 30% de aprobación. Está cayendo a un nuevo mínimo histórico del 31%. Y es que Joe Biden simplemente no está siendo querido por nadie. O sea, al llegar al punto donde ni siquiera los mismos demócratas lo quieren. De hecho, están pidiendo el 71% de los votantes no quieren que se vuelva a postular en el 2024. Ya no quieren otro mandato de Joe Biden. De hecho, aquí está lo curioso y aquí está donde arde. La mayoría de los demócratas, el 54%, dicen que ya no quieren que Joe Biden se postule. O sea, es que no solamente son los republicanos, sino también los mismos demócratas no le están dando ya el apoyo. Y si lo comparas, por ejemplo, con Donald Trump, mientras que el 71% de los votantes en general no quieren a Joe Biden que se vuelva a postular. Solo el 60%, o bueno, que es casi un 11%, pero con eso se gana, con esos números se ganan. El 60% no quieren que Donald Trump se vuelva a presentar. No quieren que se vuelva a postular. Pero esto nos indica que existe un número mayor de personas que apoyan a Donald Trump que los que apoyan a Joe Biden. Y con esto, amigos y amigas, es como se ganan las elecciones. De hecho, en el lado de los republicanos, mientras que los demócratas, el 54% no quieren a Joe Biden, ese número se reduce a 27% en los republicanos que no quieren a Donald Trump. Y también es que lo que más más le choca es el cómo está tratando el tema de la economía, ya que la economía, la inflación está tocando el punto más alto que se había visto en los últimos 40 años. Está tocando el 9.1%. Y para solucionarlo, hay que recordar que la Reserva Federal ha venido subiendo las tasas de interés. Y al momento en que sube estas tasas de interés, está haciendo que la economía estadounidense se empiece a desacelerar. Y otro reflejo de esta desaceleración es que vamos a empezar a ver el desempleo aumentar. Y los números no mienten. De hecho, se está formando ya una clase de UV en el número de personas que están pidiendo seguro contra desempleo. Las reclamaciones por desempleo se viene subiendo y el día de hoy también está tocando un máximo desde hace 8 meses. Desde noviembre, tocando 251.000 personas que en la última semana pidieron ayuda por desempleo. Esto nos indica que se viene una recesión económica. Entonces, por un lado, tenemos la inflación más alta de los últimos 40 años. Y por el otro lado, tenemos que se está desacelerando la economía al grado donde se está también ya aumentando el desempleo. Y, curiosamente, existe esta gráfica la cual te muestra el precio del galón de gasolina. Entre más se sube el galón, más se cae la aprobación de Joe Biden. O sea, existe una correlación en estos números. Pero hay que también decirlo. Joe Biden ya no está listo, no es apto para seguir siendo el presidente del país o de uno de los países, porque ya no sabemos si es China, Rusia o Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, ya no está apto para seguir liderando. Y es que ya habíamos visto encuentros bastante raros donde Joe Biden termina saludando al aire o se pierde en el mismo patio de la Casa Blanca. Y la última metidona de pata que acaba de ser Joe Biden y que nos demuestra que ya ni siquiera debería de estar ahí, es que admitió, no sabemos, es que ese es el punto. O sea, ya ni siquiera sabemos si se equivocó, si dijo la verdad, si simplemente pronunció mal alguna palabra, si estaba pensando en otra cosa. Biden acaba de anunciar que tiene cáncer y no sabemos, nadie sabe cómo reaccionar porque no sabemos si es verdad o no es verdad o simplemente se equivocó. Y es que en medio de una anécdota que estaba contando de cómo su mamá limpiaba la grasa de los parabrisas, dijo que esto contaminaba el aire y gracias a esta contaminación le dio cáncer junto a otras personas con las que creció. Y la verdad es que ya no se sabe ni qué sea verdad ni qué no. Este es el momento en donde mete la pata y ni siquiera se dio cuenta que metió la pata. Vamos a ver el video rápidamente. O sea, está diciendo ahí, está admitiendo que él junto con otras personas tiene cáncer. Este es el presidente de la nación más poderosa, donde anuncia de una forma normal que tiene cáncer, como si estuvieramos hablando de qué es lo que hice el día de ayer, qué es lo que comiste el día de ayer. Así lo anunció. Tengo cáncer, básicamente. Y pues no se sabe realmente si sí lo tiene, si no lo tiene, si se equivocó, si tuvo un disparate, una laguna mental. Pero lo que sí, lo que no miente es que los estadounidenses ya no lo quieren. Y estos números se van a ver reflejados en noviembre, cuando sean las elecciones intermedias y los demócratas estén por perderlo todo. Espero que el video les haya gustado. Espero que no hayan contenido informativo. Yo me despido. Los veo el día de mañana. Cuídense. Bye.